Así se vive cuando tienes un corazón helado, como yo, entre sombras, arrastrándose sobre la roca fría bajo las copas inmensas de los arces. El sol apenas me alcanza, a veces al comenzar la primavera lo veo elevarse a lo lejos. Luego crecen las hojas sobre él hasta cubrirlo todo. Siento su brillo entre las hojas, vacilante, como quien golpea un vaso con una cuchara de metal. No todos necesitan de la luz en igual medida. Algunos creamos nuestra propia luz, una hoja plateada como un sendero que nadie puede recorrer. Un lago de plata poco profundo bajo la oscuridad de los arces. Pero esto ya lo sabes, tú y aquellos que piensan que viven por la verdad y en consecuencia aman todo lo que es frío. No amas el mundo. Si amaras el mundo, habría imágenes en tus poemas. John ama el mundo. Tiene un lema, no juzgues si no quieres ser juzgado. No discutas este punto con la teoría de que no es posible amar lo que uno renuncia a comprender. Renunciar al discurso no significa suprimir la percepción. Fíjate en John, fuera en el mundo, corriendo incluso en un día miserable como hoy. Que elijas no mojarte se parece a la patética preferencia del gato por cazar aves muertas. Completamente consistente con tus dóciles temas espirituales. El otoño, la pérdida, la oscuridad, etc. Todos podemos escribir sobre el sufrimiento con los ojos cerrados. Deberías mostrarle a la gente algo más de ti misma. Mostrarles tu clandestina pasión por la carne roja.